qué tal amigos cómo están estamos haciendo el primer vídeo del año 2020 como lo pasaron no 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 2020 no tiene mucho azúcar y usted tiene que pensar la dieta tiene que empezar la dieta si me prometiste que iba a empezar a ponerte a dieta a partir del 1 no no tiene que poner ponerse a dieta ok estás comiendo mucho ha ganado mucho peso tienes que lucir bien tienes que lucir bien ok lo hago por tu bien y porque tienes que estar saludable tienes que estar saludable la mujer tiene que lucir siempre bien así es que no azúcar y tiene que bajarle porque ya estamos comenzando el año tenemos que comenzar con buenas metas y una de esas tiene que ser que usted se ponga dieta y baje de peso bueno tienes que comer ensaladas tiene puedes comer frutas hay muchas cosas que puedes comer que no te van a hacer daño ni te van a hacer subir de peso así es que ha ganado muchas libritas en estos últimos meses pero yo soy hombre que tiene que rebajar no usted tiene que rebajar ok la panza le está creciendo mucho y se está engordando cuántas libras ha ganado en estos últimos días pero y tú no tienes que rebajar ya la ropa no te está quedando bien así que tienes que rebajar pero tú también has comido mucho y mira pero yo soy hombre es un hombre no se ve mal de que esté gordito que esté pasajito la pancita es más a los hombres nos adorna la pancita al hombre no se le ve mal en el hombre no se ve mal que estemos gorditos eso lo dices tú porque eres hombre pero uno también quiere ver a alguien que no tenga pancita la mujer se ve bien que luzca bien así es que tú tienes que bajar de peso ya estamos en enero mentiras mentiras los dos entonces los dos entonces tú también me va a ayudar a bajar entonces no y quien dice que yo yo no he ganado mucho peso no pero yo veo que tú has subido mucho así es que tienes que ponerte pilas y rebajar o que ayer tenía que comenzar la dieta así que no quiero que comas mucha azúcar postres no tienes que comer frutas pues tú también si vamos a estar a puras ensaladas frutas yo quiero que te vea bien también a poco y no me veo bien ahorita bien bien panzocito mi amor bueno bueno está bien ok ok pero quiero que tú te pongas a dieta también que rebajes que lucas bien ya pasaron las fiestas hay que cuidarse hay que lucir mejor o que yo me voy a poner a dieta también y voy a tratar de rebajar un poco va entonces los dos nos vamos a poner a dieta entonces está bien está bien yo me comprometo es cierto he subido un poquito más es cierto que yo me comprometo de que también voy a voy a ponerme a dieta y voy a tratar de rebajar esas libritas que he ganado en los últimos en las últimas semanas está bien está bien pero tú también así que lo vamos a hacer los dos juntos claro es que no es justo que sólo uno se tenga que ver que está rebajando estar a puras dietas y ustedes bien tranquilos verdad los hombres siempre son así ellos quieren una mujer flaquita quieren que esté a dieta pero ellos nada nada que se cuida bueno tienes razón bueno está bien me comprometo yo también me voy a poner a dieta bueno a todos los que vean el vídeo verdad sean caballeros sean damas cuidémonos ambos no solamente veamos entonces que la mujer está ganando peso que está panzoncita que está gordita yo creo que esto es parejo claro tiene que ser parejo si su esposo está engordando pues ayude dígale cocina menada ensaladita un pollo asadito algo que es más si tienes razón tienes razón a veces los hombres así somos a veces así somos solamente nos estamos fijando en el defecto de nuestra pareja quizás y no estamos haciendo nada por nosotros también como hombres que nos estamos descuidando de nuestra alimentación de nuestra dieta y sobre todo la salud porque fíjate que no es sólo verse bien sino estar saludable si tienes razón por eso te digo y yo creo que como pareja es bueno lo que yo te estoy diciendo como también lo que tú me dijiste verdad porque uno ve solamente para afuera y no ve para adentro que también como hombre yo tengo que cuidarme al igual que los que están viendo el vídeo entonces tanto el hombre como la mujer los dos tienen que cuidarse y mantenerse siempre atractivos para la pareja para que así el hombre no esté viendo fue para afuera ni tampoco la mujer así que es para ambos para que los dos siempre estén atractivos para la pareja así es que por la salud y por el bien de cada uno que estemos bien como pareja es bueno de el acuerdo al que hemos llegado así es que pónganse en acuerdo ustedes también si creen que están subiendo de peso pues pónganse hacer ahí hacer zumba hacer 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 ejercicio a salir a caminar ya no salga a comer un postre y un ice cream no es que todo es bueno pero con un balance o sea no solamente una cosa ni la otra así es que disfrutar disfrutar de lo que queremos comer pero también así comer comida saludable también así es que el consejo para todos los que vean el vídeo amigos espero hayan captado cuál es el objetivo de este vídeo no veamos solamente el defecto de nuestra pareja veamos para adentro también y ayudemos principalmente para los hombres que solamente queremos ver muñequitas que solamente queremos ver buenas cinturitas también nosotros cuidémonos ok si somos exigentes y queremos que nuestra pareja se cuide que se vea bien cuidémonos nosotros también como hombres así es no solamente le exija a la mujer sino que usted también ayúdela así es bueno dejémoslo hasta aquí y bueno me comprometo yo también a ponerme a dieta y tú también chocala saludos amigos like si te gustó y comenta